La problemática por escasez de agua en Santander va en aumento. A la fecha son 24 municipios los que se reportan en emergencia, teniendo en cuenta que son territorios que ya cumplen más de cuatro meses en la misma situación a causa del fenómeno del niño. Tenemos el municipio de Aratoca, el municipio de Basisara, Cabrera, Huacamayo, Los Santos, Vélez, Cofines, Betuilla, Sualta, Huacotá, San Benito, Carcací, Capitanejo, Guabatá, Villanueva, Contratación, San Joaquín, Benchote, Tornas, Galán, Palmas del Socorro, Ato, Puerto Huiches, Mogotes, que a la fecha estos municipios ya han decretado su calamidad pública. El funcionario manifiesta que ya se han venido articulando ayudas con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para abastecer de agua de alguna manera a estos municipios. Se han venido articulando acá con la oficina de gestión del riesgo del departamento toda la gestión que se debe realizar con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para poderlos asistir de manera pronta e inmediata con algunas ayudas que les permita a ellos poder suministrar el agua a sus comunidades. De esta manera ya se han hecho acciones muy importantes como la asistencia con carros tanques. En el departamento se han entregado 20 carros tanques para estos municipios que han presentado aplicaciones por desastecimiento. Se han hecho mantenimientos de pozos profundos como el municipio de Barichara, el municipio de Lebrija. Se han logrado establecer en convenio con la Unidad Nacional y con el Ejército de Colombia el mantenimiento y el funcionamiento de estos pozos profundos. De igual manera con la defensa civil se ha puesto una planta de tratamiento de agua portátil móvil en el municipio de Barichara que también ha sido de gran ayuda para entrar a asistir a esta dificultad que tienen estos municipios por estos efectos del fenómeno del niño.